Es que el problema ha trascendido al área metropolitana de Buenos Aires. Que el problema hoy está en Mendoza, que el problema hoy está en Jujuy, que el problema hoy está en Entre Ríos, que el problema hoy está en Santa Fe, que el problema hoy está en Córdoba, que el problema está en Río Negro, que el problema está en Tierra del Fuego. Y que lo que tenemos que cuidar siempre es garantizarnos que todos los argentinos tengan las camas necesarias de terapia intensiva para, llegado el caso, ser bien atendidos. ¿Y no puede sonar contradictorio que en este momento, que recién hacía la evaluación de los casos de COVID, pensando en la capital federal, se aprueben flexibilizaciones, como es, por ejemplo, la apertura de bares y de restaurantes? Honestamente lo discutimos mucho con Horacio Rodríguez Larreta. Y honestamente, yo entiendo que para la Ciudad de Buenos Aires, la gastronomía es una actividad muy importante, yo lo entiendo. Bueno, la idea inicial de él era abrir 8.000 bares y restaurantes que pudieran atender en las veredas, guardando espacio, guardando distanciamiento y demás. Y yo lo que le pedí es que habilite solo a los que ya están habilitados a tener mesas en las calles, que son 2.000 restaurantes y bares. Pero que además seamos muy estrictos en los protocolos, porque no es verdad. Le han hecho pensar a la gente que estar en la calle, que estar al aire libre, estando al aire libre, el riesgo no existe. El riesgo existe. Claramente que sí. Existe. Es menor el riesgo. Es cierto que es menor, pero existe. Pero usted sabe que no respetan la distancia social. No, claro que no. Eso la gente... A ver, mire, nosotros hacemos movimientos todos los días y deambulamos por la calle, estamos expuestos claramente, pero si bien se usa el barbijo aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA también, vemos que o les cuesta o nos cuesta, me incluyo, esa distancia social. Porque el argentino creo que está haciendo todo lo posible para salir de esta, ¿no? Pero la realidad es que el virus está y todavía no se retira. Pero, Robertito, si nosotros encontramos un lugar habilitado para sentarnos a tomar un café, lo razonable es que nos relajemos tomando el café. Nos olvidamos. Porque es así. Nos olvidamos. Nos olvidamos. Porque es así. No es que somos necios, que no queremos escuchar. Es algo natural en la conducta humana. Entonces, a mí, fíjense ustedes que donde más problemas hubo es donde las aperturas fueron más amplias. Jujuy, Mendoza. Pero, perdón, ¿usted no quería abrir bares y restaurantes? ¿O quería solamente los comunes y se terminaban ampliando los 8 mil? No, yo era preferido esperar un poco más. Él me planteó una necesidad, una presión muy grande de los comerciantes, que yo puedo entender. Y, como, no quiero cargar responsabilidad sobre él, porque es una decisión que tomamos. Pero, la verdad, yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos muy lejos de haber ganado la batalla.